Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un sábado más a su programa La Estación de la Salud. El día de hoy tendremos a la doctora Daniela Rodríguez. Ella es oftalmóloga y nos va a hablar de la retinopatía diabética. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Bienvenida doctora. Miller, adelante. ¿Luces cansada? ¿Tus arrugas y líneas de expresión son más visibles? ¿Se te cae el cabello? ¿No has logrado bajar esos kilos de más? ¿Te molestan las manchas en tu rostro? En Liz Patioja Medical Spa diseñamos soluciones para esas problemáticas, cumpliendo con amor, responsabilidad, seguridad y calidad. Los excelentes resultados en todos nuestros tratamientos. ¡Compruébalo! Visítanos en Guayaquil, Urdeza Central, Víctor Emilio Estrada, 1118 y Laureles. Llámanos al 045050100. En Quito, Norte Sur y Valle de los Chillos, 025-1600. Comunícate a nuestro WhatsApp 098-428-2126 o encuéntranos en nuestras redes sociales. Liz Patioja Medical Spa, belleza con propósito, 14 años junto a ti. Hola amigos, soy Mille Reynoso y estamos en un programa más de la Estación de la Salud. Como lo dijo nuestra querida productora Lorena, estamos con la doctora Daniela Rodríguez. Ella es oftalmóloga con la que vamos a hablar el tema de la retinopatía diabética. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Mille, por la invitación. Doctora, denos un breve resumen de su currículum. Bueno, soy médico grabado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estudié oftalmología en la Universidad de Instituto de Ojos Oftalmosalud en Lima. Hice mi subespecialidad de retina y vitrio, también en la misma institución. Y hoy por hoy trabajo en el Roberto Gilbert, atiendo prematuros y niños y mi consultorio privado está en el OVNI Hospital. Doctora, comenzando con el tema, ¿qué es la retinopatía diabética? La retinopatía diabética es la afectación de la retina producto, obviamente, de la enfermedad, de la diabetes. Generalmente se da en pacientes diabéticos, vale la redundancia, que más o menos tienen 10 años de enfermedad y obviamente que no se controlan bien. Usted lo dice, 10 años de enfermedad. Si un niño comienza con diabetes temprana, ¿se le puede presentar esto a una edad, valga la redundancia, tempranamente también? Claro. O sea, si al niño le descubren que es diabético a los 4 o 5 años, ¿estamos hablando que a los 15 y 16 puede estar sufriendo de esta enfermedad? Siempre y cuando tengan mal control metabólico. ¿Qué quiere decir? Que si un paciente pediátrico tiene el diagnóstico y se trata bien, puede que se demore en presentar los síntomas de la enfermedad. ¿Esta enfermedad tiene distintos niveles para poder llegar a ser crónico o no? No. La enfermedad es como enfermedad es una. Lo que yo trato o lo que se produce en los ojos es la complicación de ser maltratado o tener un mal control metabólico. Listo. ¿Cuáles son los síntomas, doctora, de esta enfermedad? Normalmente el síntoma más común es que les baja la visión y que a pesar de que usan lentes no ven. Ya. Estaba viendo que esto también produce inflamación de las… de todo lo que completa el globo ocular, ¿no? O sea, venas… No. Realmente lo que… no produce una inflamación. Lo que pasa es que los vasos vasculares de la retina son vasos término-terminales. ¿Qué quiere decir? Que son vasos bien finitos. Los diabéticos lo que hacen al tener el azúcar elevada es isquemias, infartos. Así como se infartan los dedos, las uñas, que comienzan a perder órganos, en los ojos comienzan a haber infartos. Y los infartos son la secuela del azúcar maltratada o de la diabetes mal controlada y comienzan a haber microhemorragias, exudados, isquemias, que es igual infartos, ya sean en el centro de la visión o en la periferia. Y esto es lo que hay que tratar. ¿Esta enfermedad no tiene cura? No, es una enfermedad crónica, pero hay tratamiento. ¿El tratamiento qué tan largo es? ¿Es doloroso, no es doloroso? ¿Qué tiempo lleva? A ver, yo lo que trato es la complicación de la diabetes. El tratamiento, como yo les digo a todos mis pacientes, yo estoy tratando una complicación. Entonces, yo puedo dar láser, puedo poner medicación dentro del ojo, puedo hacer cirugías de retina, una vitrectomía, que es lo que normalmente se hace, dependiendo del estadio de la enfermedad. Pero el tratamiento sí o sí o sí va a ser de su diabetes. Si el paciente se cuida bien con su diabetes, poco probable que llegue a algún tratamiento crónico y vamos subiendo en escalas. Pues no. Si el paciente obviamente se descontrola o tiene periodos de control metabólico estable y otros periodos de control inestable, voy a tenerlo que tratar porque es una persona que no trata su enfermedad de base. Doctora, ¿todas las personas diabéticas van a terminar llegando a este tipo de enfermedad? No. No. Como usted lo dice, todo a base del control, el control de la enfermedad de la diabetes. Claro. Es como a veces le digo a mis pacientes, todos los pacientes que tienen hipertensión se llegan a morir de infarto. No. Entonces, lo único que tiene que tratar es la diabetes. ¿Qué tan frecuente se da esta enfermedad, doctora, acá en Ecuador? Uy, súper frecuente. ¿Por qué? Porque comemos mal. Tenemos, bueno, todo guayaquileño, todo ecuatoriano trata de comer mucho carbohidrato. Un ejemplo. Es lo que yo les digo a los pacientes. Lo mismo. Si nos encanta el encebollado, ajá. Comamos el encebollado o solo la yuca o solo el chifle. No la yuca y el chifle y la cola y ponle el pan. Todo el carbohidrato ahí metido y mezclado es lo malo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, pues, los pacientes que tienen diabetes hay dos condiciones, ¿verdad? O es genética y ya tenemos la mala genética, pues, ¿no? Entonces, así seas delgadito, vas a desarrollar la diabetes. O viene la segunda, que es por la edad. Entonces, el tratamiento siempre va a ser cuidado de la ingesta de los carbohidratos. No digo que no coman porque es imposible no comer, pero hay que ser juiciosos con escoger inteligentemente los carbohidratos que hay que comer. Entonces, sí, claro, me pego el encebollado en la mañana, perfecto. En la tarde y en la medianoche, come ligero para que los niveles de insulina no se eleven y no tengas un control descontrolado de tu azúcar. Doctora, usted lo nombraba, se vuelve crónico y ahí ya se llega a la cirugía con láser. ¿Esto en qué le mejora al paciente? A ver, no es que se vuelve crónico. La diabetes es una enfermedad crónica, así como la hipertensión. Una vez que diagnosticas diabetes e hipertensión, son enfermedades que ya conllevas toda tu vida. Ahora, el tratamiento hace que estés estable y te pueda durar. Hay personas diabéticas súper juiciosos que viven 50, 60 años y no han tenido nada porque son bien juiciosos en cuanto a la comida, en cuanto al azúcar. Entonces, obviamente, si más me cuido, menos probable que yo tenga que dar un tratamiento y la escala del tratamiento. Hoy por hoy sabemos que hay diferentes tipos de tratamiento. El láser, hablando del láser, eso solo sirve como para cauterizar los vasos o las áreas disquemias que hay alrededor para que no se genere nuevos vasos y no sangres. Cuando ya sangras, ya se te ocultó, ya se te fue toda la visión. Ahí hay que hacer una cirugía, que es la vitrectomía. Entrar, limpiar la sangre y dar láser. Wow. Doctora, generalmente la gente dice, ah, es que es diabético y por eso es que está perdiendo la visión. No, es porque está llegando a esta enfermedad. Totalmente. De hecho, usualmente mis diabéticos llegan y me dicen, uy, me bajó la visión desde ayer. Digo, ¿cuánto tiene el azúcar? No, estaba bien. Les mando a hacer los niveles de azúcar y están en 200, 400, 500. Siempre que sube el azúcar, ya sea de un día para otro, va a bajar la visión. Es como el organismo se adapta a andar, nosotros los médicos les decimos descompensados. Porque cuando una persona normal se le sube el azúcar, se siente morir. Pero un paciente diabético que está con irregularidades en los niveles de glicemia, pues obviamente su organismo se adapta a andar mal. Entonces, ellos pueden andar normales por la vida con glicemias de 300, 400 y 500 y están bien. Los pacientes normales como nosotros o como yo, que no tengo nada, me da 500 y me estás llevando al hospital porque me estoy muriendo. Entonces, un síntoma es que te baje la visión así tengas los niveles de azúcar muy altos. ¿Parte de los síntomas también puede ser que comienzan a ver, o sea, le hacen como sombras a la visión? Sí. Las sombras en la visión usualmente son sangrados. Cuando ya los ojos comienzan a sangrar, pues no es que te sangra así como que estuvieras abriendo la llave y se te hace la sangre. Son vasitos que van sangrando. Van sangrando por arriba, por abajo. Entonces, esas turbideces es sangre y el paciente lo refiere. Veo como mosquitas, veo como, a veces dicen cierro los ojos y veo sangre. Claro, son las pintitas de sangre que ellos mismos van viendo. Quiere decir que esta es la vitrectomía, lo que hace es va absorbiendo, va limpiando del globo ocular esa sangre y el globo ocular no se desinfla o se rellena con algún tipo de material. Cuando hago la cirugía, efectivamente la vitrectomía es limpiar el vitro. El vitro es el gel que tenemos dentro del ojo y esto es lo que se llena de sangre. Lo que le explico es los pacientes, ¿no? Cuando uno tiene el vitro y sangra, el vitro se queda ahí, o sea, la sangre se queda ahí, no hay forma de salir. Como cuando uno se hace el moretón, tú vas viendo que se te va formando de diferentes colores, se reabsorbe y se te desapareció en la piel. En el ojo no hay esta forma. O sea, lo único que sí, sangras, se va reabsorbiendo y abajo, o sea, porque nosotros siempre estamos sentados, la sangre cae y ya no la ves. Pero cuando te acuestas y te acuestas en plano, la sangre se te pone justo en el centro de la visión. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes dicen, uy, me acuesto, me levanto viendo borroso, pero conforme va pasando el día voy viendo claro. Es porque va bajando, la sangre se va a hacer. Cuando ya la sangre es mucha y llega a toda la cavidad vítrea, tienes toda la visión nubulosa y ya ahí ya no hay forma de yo limpiarte, mandarte a acostar, no sé, como gallina todo el día, no hay forma. Entonces, ahí hay que entrar. La vitreotomía es comerme el vitrio. Ese es el vitrio, que es el que le da la forma al ojo, se come, se saca todo, se da láser para cauterizar los vasos, se pone medicación dentro del ojo para que estos vasos se reabsorban y no vuelvan a sangrar y se deja aire. Realmente se puede dejar aire, gas o aceite de silicón dependiendo del estadio de la retinopatía diabética. Si encontramos que hay desprendimiento de retina, si encontramos que hay muchas cosas, ahí hay, uno escoge que dejar para que efectivamente el ojo no se haga pasita y no se chupe, como quien dice. Claro. Doctora, wow, qué interesante la explicación, ¿no? ¿Este tipo de procedimiento es doloroso? ¿Qué tiempo lleva? Gracias a Dios, hoy por hoy la tecnología ha avanzado tanto que si hace 20 años normalmente los pacientes que sufrían de retinopatía diabética o desprendimientos de retina o cualquier cosa que sea de retina se quedaban ciegos porque se usaban calibres muy grandes para las cirugías. Calibres grandes, digo, nosotros usamos unos trócares que son como las cirugías de endoscopía, chiquititos. Mi calibre hoy por hoy estamos usando de 25 gauches que son chiquititos de 0.1. Las heridas son tan pequeñas que no necesito coger puntos ni nada, se quedan al aire libre. Entonces, ¿es doloroso? No, porque tienen anestesia. Todos los pacientes tienen que ir anestesiados. Y como no se coja puntos, no se abre, pues normalmente es una recuperación, como quien dice, rápida. Lo que se demora en recuperar es la visión, porque como digo, dentro del ojo dejo un insumo que ya sea aire o gas o el aceite de silicón y dependiendo de esto vamos a ir recuperando visión entre los 7, 15 días y a veces hasta el mes. Perfecto. Doctora, ahora le vamos a dar paso a Lore que también le va a hacer unas preguntas. Adelante, Lore. Gracias, Miller. Doctora, ¿cómo saber cuando un bebé o un niño muy pequeño tiene retinopatía diabética? Los niños normalmente, si tienes diagnóstico de diabetes gestacional o cuando han nacido con diabetes, pues obviamente hay que hacerle el screening, el chequeo anual de los ojos y obviamente el tratamiento va a ser conjunto con la endocrinóloga para ver cómo va. Pero normalmente el examen, si el niño tiene diabetes, anual. ¿En qué momento específicamente se llega a una cirugía para tratar una retinopatía diabética? Para que haya una cirugía de retinopatía diabética tiene que haber varias condiciones. La primera y la más frecuente, pues en un estadio avanzado, una hemorragia vítrea. La otra es que haya un desprendimiento de retina traccional, producto de que ha sangrado varias veces, se ha reabsorbido la sangre, se ha sangrado y comienza a traccionarse la retina. Y la otra es cuando hay edema macular diabético con desprendimiento de retina y que no ha sido tratado el paciente, muchas veces es ojo único. Entonces, ya más que darle tratamiento con láser o otro tipo de tratamiento, se prefiere la cirugía para evitar que siga perdiendo visión. Gracias, doctora, por sus respuestas. Muchas gracias. ¿Luzes cansada? ¿Tus arrugas y líneas de expresión son más visibles? ¿Se te cae el cabello? ¿No has logrado bajar esos kilos de más? ¿Te molestan las manchas en tu rostro? En Lisbatioja Medical Spa diseñamos soluciones para esas problemáticas, cumpliendo con amor, responsabilidad, seguridad y calidad. Los excelentes resultados en todos nuestros tratamientos, ¡compruébalo! Visítanos en Guayaquil, Urdeza Central, Víctor Emilio Estrada, 1118 y Laureles. Llámanos al 04-5050100. En Quito, Norte Sur y Valle de los Chillos, 025-100600. Comunícate a nuestro WhatsApp, 098-428-2126. O encuéntranos en nuestras redes sociales. Lisbatioja Medical Spa, belleza con propósito. 14 años junto a ti. Muchas gracias, Lore. Les recordamos, amigos, que estamos con la doctora Daniela Rodríguez. Ella es oftalmóloga y estamos hablando de la retinopatía diabética. Doctora Rodríguez, si una persona, como lo hablábamos, es diabética, más esto es hipertensa, ¿también se le altera la presión ocular? No. No. La presión es una cosa, la hipertensión es otra y no tiene nada que ver. La presión ocular se puede ver afectada por muchas cosas. Porque tienes glaucoma, diagnóstico de glaucoma, pero no tienes nada más en tu organismo, ni eres hipertenso ni eres diabético. Eso es una enfermedad como tal. La hipertensión sistémica no afecta la presión ocular, pero el estadio avanzado de retinopatía diabética sí te puede generar un tipo de glaucoma, que es un glaucoma neovascular, que se formaron nuevos vasos y ya ese es el estadio más, más, más avanzado de retinopatía diabética. ¿Pueden llegar a ser tantos los infartos en el globo ocular que haya que sacar el ojo o no? No. El globo ocular solo se llega a sacar si en casos de diabéticos descompensados que aumentan mucho la presión y hay mucho dolor. Primero se trata de una cirugía, ¿verdad? Se pone, no sé, una banda, una válvula o se hacen cirugías de glaucoma. Y si el dolor, porque esos ojos duelen, son ojos ciegos dolorosos. Son ojos ciegos que duelen tanto que el paciente no puede dormir, que a veces me dice, doctora, me quiero matar porque me duele, no me deja dormir. A veces se toca eviscerar un ojo que saca un ojo. Pero rara vez, rara ocasión. Usualmente son pacientes descompensados. Descompensados, ¿a qué me refiero? Que hacen diálisis, que están con infecciones en los pies, que tienen necrosis. Entonces son pacientes que están mal. Doctora, si una persona diabética no se ha dado cuenta que es diabética, ¿se puede tomar los síntomas del ojo, en este caso de la retinopatía, como un indicio de que es una persona diabética, ¿verdad? Totalmente. ¿Cuál sería, en este caso, el indicio mayor? Por decir, yo no soy diabético, pero a lo mejor lo estoy siendo, y estoy comenzando a tener estos problemas. Normalmente, cuando ya hay afectación en los ojos, ya han pasado 10 años de diabéticos. Entonces, cuando sí me ha pasado, que he diagnosticado diabéticos, pero ya tienen más de 10, 15 años. ¿Qué quiere decir? Que yo veo sangres, veo exudados, veo un montón de cambios vasculares en la retina, mando a hacer los exámenes, y son diabéticos. Ya desde que hay un solo síntoma en los ojos, ya quiere decir que tienes 10 a 15 años de diabético, no diagnosticado. ¿Le ha tocado pacientes así? Totalmente. Que ellos le dicen, no soy diabético o nunca lo he sabido. Exacto. Y que tienen antecedentes de familias diabéticas, pero como normalmente, insisto, los ecuatorianos comemos mal y estamos acostumbrados a comer rico. Ya me dijo usted que no puedo comer todo en el encebollado. Claro. Entonces, sí, me ha pasado un montón. Y usualmente son personas jóvenes de 30, 40 años que debutaron, como quien dice, con diabetes a los 20. No se dieron cuenta porque el organismo joven todavía responde bien. Y cuando ya llegan a mis manos y ya les diagnostico, ya están un poquito avanzados. Wow. Doctora, ¿qué consejo le da a nuestros seguidores para no llegar a este tipo de enfermedad? Normalmente deberíamos hacernos exámenes, refiere, pues no, que es mejor prevenir antes que lamentar. Todas las personas deberíamos hacernos exámenes una vez al año para ver si estamos anémicos, para ver si tenemos una infección de vidas urinarias, para ver cómo estamos. En ese examen anual se hace la glucosa. Si tu glucosa está elevada, ojo, ver cómo haces con la nutrición, cómo comes, cómo cambias con la alimentación. Si tienes antecedentes de familiares diabéticos, lo mismo. Si ya tienes antecedentes y te sale elevada el azúcar, ojo, porque lo más probable es que desarrolles la diabetes. Y si eres una persona sana totalmente, pero te sale bien, pues continúas bien por la vida y vas bien. Perfecto. Doctora, ¿dónde la pueden ubicar nuestros seguidores? Claro, estoy en el OVNI Hospital, Torre Médica 2, cuarto piso, oficina 402. En redes me pueden encontrar como doctora Daniela Rodríguez, en Facebook e Instagram, y el teléfono de mi secretaria, 098-466-4912. Doctora, muchísimas gracias por haber estado acá en el programa. Esperamos que esté en otra próxima ocasión. Muchas gracias, un placer. Gracias. Y antes de despedirnos, quiero darles una recomendación de Liz Batioja Medical Spa. Recupera el control de tu figura sin cirugías y sin efecto rebote, con métodos naturales que te ayudarán a eliminar la grasa localizada, moldeando tu figura y a estar en un peso saludable, tanto para hombres y para mujeres. El procedimiento es limpiando y desintoxicando tu organismo. De esta manera, sentirás cambios automáticos en tu cuerpo. Separa tu cita vía WhatsApp al 098-428-2126 o encuéntralos en sus redes sociales. Liz Batioja Medical Spa, belleza con propósito, 14 años junto a ti. Agradecemos a la doctora Daniela Rodríguez, oftalmóloga, que nos habló de la retinopatía diabética. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y en nuestro canal de YouTube. También estamos siendo retransmitidos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio Centro 101.3 FM. Recuerden también escribirnos a nuestro WhatsApp por cualquier comentario o sugerencia al 0999-502841. Esto ha sido todo el día de hoy en la Estación de la Salud. Nos vemos en una próxima emisión. Un fuerte abrazo por ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!